Hola, hola amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video más para este, su canal de Saúl Vlog 503 Pues aquí vamos a caminar un rato para abajo, a ver que se puede ver Y antes de informarles, es verdad que Damaris y Enrique hoy no pudieron estar en este video Por problemas de transporte, porque el día de domingo ellos se les complica bastante y por eso no pudieron asistir Pero el día de mañana, primero Dios, pues vamos a estar todo el grupo junto y vamos a estar siempre ahí, verdad, llevando los videos Siempre, verdad Ahí se ponen unos garrobos Para afuera vienen ahí desde tuve, va a salir Se ponen unos grandes garrobotes, ay mano Pero corro con mala suerte, porque esperé ahí los agueras para mostrárselos y no están afuera nada, verdad Como les digo, Damaris y Enrique Pujino pueden estar, verdad, y pues Pues yo he estado un poquito ocupado en la mañana, un poquito ocupado en la mañana y pues Con labor de la casa y pues por eso no había podido grabar el video temprano, pero ya estamos acá grabándolo Verdad, aquí andamos, aquí es el caserío de los juegos siempre, en el mismo momento donde yo vivo, verdad, pero Aquí voy a pegar una media caminada, mostrarles, mostrarles ahí pues, no sé, varias cositas Aquí Qué bonito se oye a esta hora, ya son como las doce, casi las una ya Y se oye bonito el silencio y cuando las aves cantan, bien bonito se oye Están las gallinas buscando comida, andan las gallinas ahí, miren ahí buscan comida de la gallina mira como tienen todo rascado aquí pueden ir buscando lombricitas para comer ahí andan con todo miren voy a ir a pegar una media caminadita por aquí mostrarles ahí algo vamos a ver que podemos buscar aquí porque ya cuesta bastante que andamos siempre por el canal de Saúl Vlog 503 ahí pues amigos siempre recordarles suscribirse al canal darle like, sus comentarios y ver siempre los anuncios que en los videos salen no lo salten, véanlo por favor, verdad porque es una gran ayuda para el canal, aporta bastante verdad y pues amigos suscriptores gracias por su apoyo porque ustedes son el motor de este canal la verdad no somos nada así que ustedes son los motores de este canal también amigos suscriptores miren palos de mango pero no hay todavía todavía no hay palos como es mangos, palos de mango hay pero mango es que no hay sí aquí andamos miren amigo siempre ponete la finca acá me voy a meter acá solo a grabar pero no voy a tocar nada solo voy a meterme acá y no voy a tocar nada les quiero mostrar unos palos de de coco pero yo creo que ya los cortaron son bien chiquitos pero ya tienen grandes gajas ya vayan a ver ya los voy a mostrar aquí están los palos de mango esto ya pronto van a empezar a echar pronto ya ya van a ver voy a buscar algo donde meterme por acá para mostrarles los palos pequeños y grandes gajas de coco que tienen vamos a ir a ver acá como les digo vamos a ir a me voy a meter aquí a impedir terreno pero sin tocar nada verdad porque tampoco se puede andar tocando las cosas que no son de uno verdad solo pues para mostrarles ahí donde me puedo meter aquí ahorita 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 por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí 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 vamos a meter aquí está la entrada aquí vamos a ir a ver ahorita a ver que podemos mire pues todos todos palos de mango este palo de mango es del grandote mire aquí está la flor de llave ya van a empezar a echar y ya van a tener este manguito hay de haber algunos perdidos por ahí pero pero como ahorita no se miran amigos verdad miren de todos todos palos de mango del grandote este mango es rico es rico no sé si se alcanza a mirar allí no allá no lo puedo acercar pero allá se mira un manguito allá está verdad amigos aquí andamos siempre llevándoles contenido hoy para el canal de soulblog503 así que vamos a ir a ver aquí que podemos encontrar voy a mostrarles los cocos bastante uy aquí está feo para caminar está feo para caminar miren pues como les digo palos pequeñitos ve pequeñitos son del coco enano miren cocos tienen tiene poquito y les voy a enseñar otro que tiene más ya van a ver aquí vamos amigos miren este miren este miren este la cantidad de coco que tiene estos si son chuladas de cosecha que tiene ando un poco mal de la garganta amigos que está fregando un poquito la garganta por eso si me escuchan así pues disculpen pero ando un poco mal de la garganta miren chula de coco que más que más dijo que aquí pues como les digo la idea era hacer un video así con todo el grupo pero se nos complicó un poquito la cosa como les digo se nos complicó un poquito la cosa ellos por problemas de transporte no pudieron asistir hoy verdad a este video verdad amigos pero ya el día de mañana si vamos a estar todos juntos y vamos a grabar juntos ya el día de mañana pues el transporte ya es ya es fluido ya el día lunes fluido el día domingo pues los buses no trabajan así es que miren ese coco es ahí chulada aquí tiene un palo de limón pérsico allá allá está un limón que el panal que se mira allá ahí está el limón ya de adorno como les digo los buses no pasan entonces se les hace más complicado a Enrique y a Damari pues venir hasta hasta mi casa o yo a moverme a donde ellos así es que por eso este video no están ellos miren chulada de coco ve ve miren buena buena cosecha tiene este estos árboles acá vamos a seguir recorriendo para allá caminando caminando vamos caminando miren mira estos cocos como son de pequeños miren acá tiene miren miren esta es la que tiene más que barbaridad estos cocos aquí los cortan y los los venden y los comercian creo que como a 25 dólares el ciento o algo así no sé por ahí viene saliendo pero si uno busca digamos algún sub dólar de cocos amigos aquí lo dan a veces cuatro o cinco cocos por dólar depende del tamaño que tenga el coco así lo dan a cinco o cuatro por el por el dólar para mí pues está barato el coco porque que salga a cora o a 20 centavos a una cora son 25 centavos o 20 centavos ya pues ya está barato pues se deleita uno con un coquito bien rico y sale cómodo acá sale cómodo ya lo voy a mostrar aquí bastante esto ya es un coco más más alto aquí ellos suben en escaleras para bajar los cocos ya aquí ya ocupan escaleras ya para bajar todo esto de coco nada cuando se pone la cosecha es bonito venir aquí porque cuando están bajando hay veces que los cocos se callan y se rajan dale comete el coco para que para que no se vaya a fregar no se vaya a despertar dale dale y ahí los comemos mira un montón de paros de limones nada pero no tiene limones ni uno es porque la cosecha no está pero aquí se pone viera que bonito se pone acá como le digo hay cosecha de mango los cocos ya que limones y todo eso pues me entienden súper bonito aquí la idea del señor este de sembrato y todo esto fue buena idea verdad miren mira el gran palo de limón hasta un limoncito lo podemos cortar amigo un limón allá está el limón ve aquí está el limón aquí ve entonces lo vamos a cortar porque ya se va a caer y me acaba de desperdiciar ahí miren ve no es broma miren aquí está ve el limón rico huele fresquito rico rico huele fresquito limoncito pues no amigos aquí andamos aquí andamos siempre llevándoles siempre contenido para el canal de Saúl Vlog 503 y pues como les repito a mí me tocó a mí solo me tocó a mí solo ya entonces por eso andamos acá verdad amigos ahí andamos siempre llevándoles contenido vamos a salir acá vamos allá a buscar la salida entramos por un hogar y tenemos que salir por otro así es la cosa vamos a ver cuándo podemos salir vamos a tirar ahí por debajo de ese cerco al mando a ver ay 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 no metí una estaca ahhh mírame como ando como que hoy niña aquí con con Gina como que ando en el parque ahí está que por ojo me acabo de fregar el pie pero ya andamos siempre no pasa nada todo bien todo bien vamos a buscar ya la salida ya espera para irnos para la casa y pues ya ir despidiendo el video amigos aquí andamos ay que sangre ay que sangre aush aush ahí me quedó la estaquita aush aush ahhh me duele fue ahí el puñoncito de la taquita con una palma de coco pero es que andamos amigos todo bien todo bien aush me arde duele bastante duele pues aquí ya salimos al callejón allá están están los animales están los caballos está aquí esta cosa le llaman silo tienen que estas comidas para el ganado en el verano le empezaron a dar el sácate picado procesado verdad así es que aquí mostrándoles un poco de las cosas del campo de los animales aquí vamos ya vamos a ir saliendo ya buscando la salida verdad así es que amigos siempre hay recordarle para suscribirse al canal de saulblog 503 dar sus likes sus comentarios que ver los anuncios cuando salgan los videos por favor verlos no se los salten gran ayuda para el canal y les repito el día de mañana pues ya estará Enrique y Damari y el grupo estará completo ahora por motivo de transporte no pudieron venir y yo pues grabé este video algo tardecito porque estuve algo ocupado con las labores de la casa verdad así es que mil disculpas aquí está el caballo otro lobo gateado así es que amigos llegamos al final de este video esperemos les guste sea de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión así que saluditos amigos nos vemos nos vemos nos vemos